también del papa bueno juan 23 uno de los papas más centrados en kilos que ha tenido a la iglesia se cuenta que cada vez que subía a la silla gestatoria lo hacía regañadientes murmurando su desencanto por el esfuerzo y que la primera vez que subió a ella preguntó con una sonrisa a quienes iban a cargar con él no se hundirá esto con tanto peso durante su pontificado hizo gala del don admirable de no tomarse en serio a sí mismo se cuenta que una vez durante un acto público su micrófono no funcionaba bien y él se limitó a decir a la multitud que le escuchaba no se preocupen si no oyeron bien lo que dije no se han perdido gran cosa porque la verdad es que no dije nada especialmente interesante el arzobispo fulton sheen condujo durante 20 años un programa de radio muy popular que luego pasó a la televisión a principios de los años 50 y lo retomó en los 60 él contaba que juan 23 le dijo una vez si desde el comienzo de la eternidad dios sabía que yo iba a ser papa y tuvo 80 años para irme modelando por qué me haría tan feo su libertad de espíritu se puede constatar con esta confidencia que compartió con sus colaboradores con frecuencia me despierto por la noche y comienzo a pensar en una serie de graves problemas y decido que tengo que hablar de ellos con el papa después me despierto completamente y me acuerdo de que soy yo el papa y con frecuencia decía todo el mundo puede ser papa la prueba es que yo lo soy